Vos, echame la manita a hacer el capón ahí que tiene maña, dale, dale, dale duro Ah, vos, mi mano, mi mano, mi mano, ahí, mira, ahí, mira, aquí Amigos, si me viene a hacer esta pequeña broma, aquí al Petén la Libertad, ustedes miren las reacciones Venga, ¿será que no me ayuda a bajar el capó? Sí, ahí bájelo, dale, dale, dale Ah, 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 mi dedo, mi dedo, mi dedo, ah, mi dedo Ah, ah, ahí ve, ahí hay algo, ah, mi dedo, ah, ah, mi dedo, ahí ve, ahí hay algo, ahí ve Ahí le puede levantar, ah, mi dedo Ah, no, hombre, mi dedo, ah, no puedo ayudar, ah, mi dedo, mi mano Mi mano, ahí ve, levántelo, 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 ahí hay una cosita, ahí, ahí, ahí Mi mano, mi mano Ahí, mire, ahí, ahí Mire, regalame un saludo ahí para la cámara, la mira con cariño A ver si llegan muchachos, mira pues, ahí, bájalo, bájalo, bájalo Espérame, espérame, dale, pero le das duro porque si no uno cierra, dale, dale Ah, mi mano, mi mano muchachos, mi mano, vos mi mano, mi mano, mi mano, mi mano, vos Mira mi mano, ahí levantenme, hombre, ah, mi mano, mi mano, hombre Ah, mira pues, ahí, ahí, no Ah, no, hombre, mi mano, ahí, mira, ah, ahí, mira, ahí, ah, ahí en medio tiene la pita No, hombre, ahí, ahí, levantarle, ah, vos, mi mano, hombre, ah, ahí, mira, ahí está la pita colgando Ahí, mira, ahí, mira, ahí, 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 ahí Ahí, mira, mira, regalame una sonrisita ahí para la cámara, mira con cariño Por ahí Debe, de un suelo, de un suelo porque si no uno baja, dale, dale Ah, mi mano, vos, mi mano, mi mano, ah, mi mano, vos Ah, mi mano, ahí, ahí levanta, ah No, hombre, el duro, ahí, 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 ahí tiene la pita, ah, mi mano, ah, mi mano Ahí, mira, ahí tiene la pita, ahí, mira, en medio, ah, mi mano, vos Ah, sí, ahí, en medio, ah, ahí, mira, ahí, levantarle Ahí, mira, ahí, 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 cabal, ahí, ahí Te regalamos un saludito ahí para la cámara, mira con cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!